Tengo en el pecho un frío y dentro de la pieza un millón de amigos. Tengo la panza como una lanza juntando gas. Si uno tiene esta pieza todo el día colgada en el Facebook, no, 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 no le trabaja las ayudas. Tengo en el pecho un frío y dentro de la pieza un millón de amigos. Tengo la panza como una lanza juntando gas. Que me crece y tortura de estar al pelo y no se me gusta esta manía de cada día en las redes sociales. No, 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 los bajones, yo sé que vos no te juiste y te esperas que te demo al piste, la vista tensa y una no piensa más que en el tuit, venga un aire fresco, me formaté el disco y los testos y un antiviru venía a ser volviendo mi pipi pipi, me venga un aire fresco, me formaté el disco y los testos y un antiviru venía a ser volviendo mi pipi pipi. ¡Chao, gracias! ¡Gracias!